No te preocupes, no olvides que son mis amigos. Ahí veíamos también la imagen de Aragón y es que Alicia ha querido representar con maquillajes temáticos de cada región, cada una de las comunidades autónomas que componen nuestro país. Vamos a saludar ya al Artifice. Buenos días, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Enhorabuena lo primero por este trabajo, un trabajo, un esfuerzo bastante tedioso. Alrededor de tres meses has tardado en que veamos este resultado final, ¿no? Este vídeo que se ha hecho viral. Sí, básicamente desde que empezó la idea o por lo menos surgió la idea en mi cabeza hasta que lo terminé todo, tres meses. ¿Cómo se te ocurrió? Y sobre todo, ¿lo has hecho todo tú sola? Es decir, desde el diseño, el dibujo, el maquillaje, la música. Pues a ver, lo que es a nivel visual, todo el tema de los maquillajes, la luz, la grabación, sí que lo he realizado todo yo, la edición del vídeo. Es verdad que los elementos de cada maquillaje los han seleccionado personas de cada comunidad porque para mí era súper importante que no fuese una cosa de lo que se ve desde fuera, ¿no? De las comunidades, sino alguien de dentro que representase realmente a su comunidad. Y luego, por otra parte, la música me la ha elaborado un grupo de artistas de aquí de Murcia, una banda de música que se llama Querido Diablo. Y yo les dije un poco la idea que yo tenía y pues eso, se pusieron a ello y la elaboraron. Vamos a quedarnos un momento con el diseño de Aragón, vamos a mostrarlo en pantalla para ver cuáles son esos elementos que aparecen en este caso en la comunidad autónoma de Aragón. Y es que están representadas las tres provincias. Por un lado está Zaragoza, pues con la Virgen del Pilar, la Basílica del Pilar, pero también está la trenza de Almudébar, también está en este caso de Huesca, la Ciudadela de Jaca. Bueno, y en el caso de Teruel también aparece esa Torre del Salvador. Sí, la verdad es que, bueno, yo al final pregunté a una persona que como tal no es amiga mía conocida, pero al final he tenido que moverme un poquito porque yo tampoco conozco a gente de todas las comunidades, ya quisiera yo. Y la verdad que me dijeron estos elementos, yo le dije necesito un poquito de cada una y había muchas cosas que no conocía. A mí lo de la Ciudadela me sorprendió muchísimo. O sea, me parecía una cosa súper bonita que no sabía que existía. Y estamos viendo todas las regiones, no solamente has tratado de representar algunos de los elementos que son esencia de esa comunidad autónoma, sino que también la música. Cada canción está elegida y en este caso, bueno, en el caso de Aragón, la canción no podía ser otra que Amaral. Amaral, efectivamente. Sí, de hecho, o sea, mi intención con el vídeo era eso, que fuese lo más representativo posible, real, de cada comunidad. Y elegimos artistas de, pues eso, los más famosos, ¿no? Dentro de lo que, o por lo menos los típicos, exitazos, ¿no? De toda la vida, de cada una de las comunidades, la verdad. Bueno, todo pensado, todo medido, las imágenes como vemos, los elementos, ¿cuál ha sido, la repercusión ha sido muy grande en muchas visualizaciones? Pero, ¿cuál es el feedback que te ha llegado de la gente? A mí lo que más me ha sorprendido realmente, porque yo he estado un poquillo asustada, la verdad, de sacarlo este día. Me daba miedo, porque yo entiendo que no todo el mundo lo celebre, yo entiendo que todo el mundo no lo vive igual. Y mi mensaje realmente era un poco de disfrutar de todas las comunidades que tenemos tan bonitas y tanta cultura que hay en España y tanta tradición, tanta gastronomía y tanta cosa que tiene cada comunidad para ofrecer, que muchas veces el resto de comunidades no lo sabe. En plan, no nos conocemos entre nosotros y la cantidad de cariño que yo he recibido en el vídeo, tanto de gente valorando sus comunidades, como alegrándose por el resto, identificando las cosillas de su comunidad en los maquillajes. Esto ha sido una cosa muy chula, ha sido muy bonito y no he tenido para nada mensajes negativos, por así decirlo, en su mayoría, con respecto al vídeo. Y para mí eso ha sido lo más importante, que todo el mundo lo haya recibido con cariño, porque se ha preparado así, con cariño. La verdad es que se nota el cariño que le has puesto. Muchas gracias, Alicia Catalán, por habernos atendido y por esos diseños extraordinarios que has hecho. Gracias, un saludo. A vosotros.